Nube. Buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta jornada de formación del programa de voluntariado Rivera Voluntaris. Hoy compartimos un tiempo con la Asociación Hispania Nostra, un referente en España en la conservación del patrimonio, y vamos a escuchar a Bárbara Cordero, que es la directora de la Asociación Hispania Nostra, en un acercamiento a la lista, a la propia Asociación Hispania Nostra y a la lista roja en la Ribera del Duero Burgalesa. Buenos días, Bárbara. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a participar y por darnos, por cedernos este espacio para poder acercar las actividades que desarrolla, como decías, la Asociación Hispania Nostra desde que naciera en el año 1976. Bueno, yo la charla la he planteado de la siguiente manera. Me gusta siempre contar un poco cuáles son todas las actividades que desarrollamos desde la Asociación y, bueno, luego ya, si queréis, abrimos un debate para que se intercambien preguntas, para que, bueno, pues para que podamos acercar posiciones, aunque yo creo que ya de partida tenemos muchos puntos en común, porque al final tenemos muchas sinergias. Lo que vosotros estáis haciendo desde la Ribera del Duero, nosotros lo estamos haciendo a nivel nacional, bueno, porque estamos, pese a que la oficina física, como si dijéramos, solamente está en Madrid, pero sí que cada vez yo creo que trabajamos mejor en todo el territorio y cada vez estamos creciendo más en esa red de asociaciones también y tejiendo, bueno, pues ese trabajo de colaboración. Lo que hacemos, Isidro, en principio es que yo comparto pantallas, presento un PowerPoint, a ver si todo funciona bien, aquí lo tenía yo preparado, a ver, me voy a mi escritorio. Abajo en el botón verde de compartir pantalla. Compartir, de acuerdo. Y estoy compartiendo, estáis viendo ahora mi pantalla, ¿verdad? Sí, estamos viendo acá, la pantalla, eso es. Vale, y ahora vais a ver que se abre la presentación. Correcto, ahí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo, presentación en diapositivas, aquí. Ahora me veis perfectamente, me escucháis, ¿verdad? Sí, gracias. Vale, perfecto, bueno. Pues vamos a ir. Primero os he presentado un pequeñito, a ver, os quería presentar un vídeo, que es un vídeo corporativo que presenta un poquito la asociación en dos minutos. Adelante vídeo, ¿eh? Vale, gracias. Más de 40 años rescatando la historia para que su recuerdo perviva. ¿Cómo? Haciendo que resurja la herencia que recibimos. Compartiendo con Europa nuestra riqueza cultural. Celebrando con los que dan parte de su vida por esto. Y aplaudiendo a los que sacrificaron su tiempo. Dando la bienvenida a todos los que quieran recorrer este camino. E inventando nuevas formas de hacer historia. Si alguien nos pregunta, ¿qué hacemos? Este es muy pesado. ¿Qué es lo sales? Es esto. Guardamos nuestra memoria para que conviva con el futuro. Hispania Nostra. Patrimonio somos todos. Bueno, a ver, ahora voy a irme, salgo de aquí y me tengo que ir. Seguimos compartiendo pantalla, pero yo lo que quiero hacer ahora, a ver si soy capaz de hacerlo bien, es volver a mi presentación. Aquí, perfecto. Bueno, era un pequeño vídeo, es un vídeo que trabajamos durante el confinamiento, que bueno, cuando el confinamiento, bueno, nos asoló a todos. Bueno, pues buscamos un poco de tiempo para intentar acercarnos a esa nueva digitalización, para intentar llegar a otros públicos. Hicimos este vídeo y bueno, os lo quería presentar porque es un poco el vídeo institucional que acerca a todas estas actividades que promueve la Asociación Hispania Nostra desde el año 1976. Es decir, que llevamos prácticamente 50 años, todavía no, pero en breve podremos celebrar ese 50 aniversario de supervivencia, porque al final vosotros también lo sabéis y en eso también es algo que nos une, que es muy difícil, que a vez nos cuesta sobrevivir, porque además creemos que en España adolecemos todavía de lo que se entiende como, por ejemplo, las asociaciones anglosajonas, que se entiende por el asociacionismo. Nosotros todavía crecemos el número de socios, pero todavía nos sigue costando, bueno, pues que las personas se comprometan con unas asociaciones como la nuestra, que son asociaciones sin ánimo de lucro. Bueno, estos son los pilares en los que nos sustentamos. Nos sustentamos y vivimos gracias a nuestros socios. Tenemos prácticamente 900 socios en España desde nuestra creación. Otorgamos los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas. Creemos que cada vez con la lista roja hemos conectado mejor con la sociedad civil, con todas aquellas personas interesadas en la defensa de su patrimonio, que no deja de ser el patrimonio de todos. La plataforma de micromecenazgo que creamos también hace unos años y que yo creo que cada vez más se está consolidando como una actividad importante para la salvaguarda de ese patrimonio en nuestro país. Editamos una serie de publicaciones a lo largo de todo el año y trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con todos esos programas de educación patrimonial. Porque yo creo que también es otro de los puntos y otro de los nexos de unión, por ejemplo, en este caso con vosotros, con la Ribera, porque si no trabajamos en la educación patrimonial no podremos salvar nuestro patrimonio porque todo aquello que no se quiere, no se respeta, no se cuida, porque creemos firmemente que la sociedad se adolece de esa educación patrimonial y creemos que tenemos que seguir trabajando siempre en esa línea porque cuanto más eduquemos en patrimonio, pues mejor lo lograremos conservar. Estos son un poco nuestros socios, ese es el mapa de la península y de las Islas Canarias. Bueno, ahí veis que hay una serie de iconos. Tenemos más socios en algunos territorios que en otros. La mayor parte de los socios de Hispania Nostra se encuentran en Madrid, principalmente porque como os adelanté al inicio de mi presentación, bueno, pues la sede física, por decirlo de alguna manera, está en Madrid, pese a que cada vez tenemos más delegados por todo el territorio que también nos están ayudando a crecer en número de socios. Es verdad que tenemos muchos socios, por ejemplo, en la provincia de Castilla y León. En Castilla y León creemos que se trabaja muy bien por el patrimonio, pero además es que hay una gran sensibilidad respecto a otras comunidades autónomas. Es un poco nuestra experiencia. Tenemos menos socios, por ejemplo, en Asturias, en Galicia, en Cataluña, bueno, pues por diversos motivos, pero como digo, estamos intentando paliar, bueno, el que haya menos socios y por eso estamos contando con nuevos delegados que nos van a ayudar a ese impulso. Este es el carné. Cuando uno se hace socio de Hispania Nostra, recibe un carné que, bueno, tiene una serie de ventajas y entre una de ellas es que accede de manera gratuita a todos los museos estatales. Bueno, pues tienes una serie de visitas especiales para socios, unos precios especiales en algunos descuentos. Los premios Hispania Nostra, que contemplan tres categorías, que creo que esto es interesante porque también resaltan esas buenas prácticas y además, bueno, os invito a que si localizáis también buenas prácticas que creéis que deban ser premiadas, bueno, pues siempre se pueden presentar a la candidatura de los premios. Este año los hemos fallado recientemente el 6 de mayo, hace muy poquito, contemplan tres categorías, el territorio del paisaje, el desarrollo social y económico y la señalización y difusión. Hasta ahora hemos fallado un total de 37 premios y, bueno, se premian las buenas prácticas, como digo. Este año han sido un total de 44 candidaturas y, bueno, decir que ha sido una deliberación bastante compleja porque, como digo, además, las candidaturas que se han presentado tenían todas buen nivel, pero, claro, al final lo que hemos intentado es acotar y no... Hay veces que nos gustaría dar más premios de los que damos, pero, bueno, el caso es que el jurado, además, es un jurado independiente, con lo cual, bueno, pues falló los siguientes premios. Este es un pequeñito vídeo que os voy a presentar. ¡Si! 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 ¡Gracias! Bueno, aquí veis un poco las fotografías en las que nos hemos basado para montar el vídeo de los premios y bueno, las imágenes que habéis visto corresponden a los galardonados en el 2020 en el caso además, por ejemplo, uno de los premiados fue las bodegas tradicionales esa recuperación de esas bodegas subterráneas en Moradillo de Roa en el que además estuvimos presentes justo el año pasado después del confinamiento severo, en cuanto pudimos salir fuimos a Moradillo de Roa y colocamos la placa que está allí en esta localidad bueno, además con el alcalde tenemos una relación muy estrecha y bueno, la verdad es que es uno de esos proyectos que también nos gusta premiar mucho desde Hispania Nostra porque sin duda alguna es una muy buena práctica los premios Hispania Nostra, fallados hace como os decía, pues menos de un mes han sido el Camino de Santiago Frances a su paso por el entorno del Embarse de Yesa en la provincia de Zaragoza, en la categoría 1 y en la categoría 2 se han premiado dos proyectos que yo creo que son muy bonitos el de la izquierda, la foto del lazareto, de un antiguo lazareto que es la rehabilitación y reconstrucción de un edificio hospitalario y anexos de la Isla del Rey en el puerto de Mahón como centro cultural y es un proyecto fantástico porque además es un proyecto que nace del voluntariado es decir, el lazareto estaba en muy mal estado y han sido, bueno, pues todo voluntarios que gracias a su tesón durante muchísimos años, todo se ha dicho y bueno, por supuesto, trabajando de una manera, bueno, pues muy sistematizada y sobre todo con muchísimo tesón han logrado recuperar este espacio para la isla de Menorca y bueno, Hispania Nostra, el jurado consideró que debía ser un premio y de hecho, bueno, la rehabilitación ha sido muy costosa pero han conseguido además hacerlo por fases hasta ahora su finalización que es cuando se han presentado al premio Hispania Nostra o sea que es un proyecto que lleva ya muchos años y a través del 1,5% cultural han conseguido la rehabilitación prácticamente en su totalidad es uno de los premios el otro es esta imagen que veis aquí de esa plaza en la maestranza de la Caballería de Ronda que es en la provincia de Málaga también en la categoría 2 y por último la categoría 3 que es una categoría que nos cuesta mucho bueno, que se presenten muchos proyectos porque en España, como muchos sabéis y supongo que estaréis de acuerdo conmigo la señalización sigue siendo una asignatura pendiente por lo menos en nuestra experiencia cuando viajamos fuera de España vas a Francia y está todo perfectamente señalizado el vino, la gastronomía, los castillos es decir, todos esos elementos patrimoniales en España todavía nos cuesta muchas veces encontrar esos lugares a los que queremos llegar entonces bueno, creemos que esto también era un poco un impulso para que el Ministerio de Fomento trabaje mejor todo lo que tiene que ver con la señalización y sobre todo que consiguiéramos abrir un debate a nivel estatal para que se trabajara mejor en esa señalización la lista roja que sé que es una de las actividades que suscita mayor interés en los medios de comunicación y yo creo que también entra en la sociedad civil porque al final es una herramienta muy espontánea porque son los propios ciudadanos los que a nosotros nos hacen llegar esa recopilación de información de esos elementos patrimoniales que están en riesgo de desaparición o que se encuentran en mal estado actualmente hay en torno a unos 845 elementos dentro de esa lista roja hay nueve que han pasado a engrosar la lista negra es decir, que ya se han visto todos sus valores esenciales alterados y que ya han desaparecido y una lista verde que son todos aquellos elementos patrimoniales que entraron en la lista y que después salieron a la lista verde ¿qué es lo más interesante de esta herramienta? bueno, pues que un 20% podemos decir más o menos de todos esos elementos patrimoniales han sido recuperados es decir, se ha puesto el foco ya tanto sean particulares o de la administración pero se ha intervenido en ellos porque ha habido un proyecto porque el riesgo ha desaparecido pero como si dijéramos se han recuperado bueno, esta es la lista roja del patrimonio y si queréis después podemos navegar un poco en esta página bueno, me centro si queréis un poquito más adelante en la lista roja para que veáis un poco que es muy sencillo de cumplimentar porque la información para todas aquellas personas que estén interesadas en hacernos llegar a esos elementos patrimoniales tienen que cumplimentar una ficha hay unos campos que son muy sencillos están perfectamente integrados en nuestra página web luego si queréis los vemos pero vamos es una descripción una historia una datación una titularidad y unas fotografías ¿cómo funciona? el procedimiento es muy sencillo se cumplimenta la ficha se envía la ficha a la lista roja inmediatamente hay una persona encargada en Hispania Nostra de hacerle llegar esa ficha a un comité científico el comité científico está integrado por profesionales de distintas profesiones hay arquitectos arqueólogos paisajistas e historiadores del arte y se reúnen una vez al mes y evalúan todas esas fichas y deciden si suben a la lista si pasan a la verde o si se requiere más información que es muy interesante de la lista roja que además nosotros siempre damos voz al interesado es decir llega una ficha sobre una torre sobre una fortaleza sobre un llegar sobre lo que nos haya llegado y nosotros damos voz al interesado se lo hacemos llegar a la administración y le avisamos tanto a la administración como al particular tiene 15 días más o menos para contestarnos y para darnos una respuesta en muchas ocasiones no nos contestan pero sí que es cierto que de un año a esta parte nos contestan casi mucho más es decir que esto significa que bueno que al final pues es un elemento que no deja de ser una llamada de atención entre cobillas porque lo que queremos no es llamar la atención a nadie sino lo que queremos es poner el foco en esos elementos para que se recuperen y sobre todo una sensación de positividad es decir que lo que queremos es que esos elementos rojos pasen a engrosar esa lista verde esta es la plataforma del micromecenalgo de la que os hablaba que yo creo que es una herramienta que también nos conecta mucho también con esa España despoblada con esa España rural es decir porque hay proyectos muy diversos esto es una plataforma que pone Hispania a nuestra disposición de todos los ciudadanos pero que son al final el éxito radica en los promotores es decir en las personas que quieren llevar a cabo estas campañas en sus lugares de cercanía a lo largo del 2021 estas son las dos últimas campañas que se han llevado a cabo se han recaudado 1.610 euros para teñir de nuevo una campana en la catedral de Valencia en Santa Catalina y perdón en la catedral no en la iglesia de Santa Catalina y un proyecto muy bonito que también es de voluntariado que está muy cerquita en Salamanca que son esos el buen camino y que es una ruta para señalizar un sendero se han recaudado bueno prácticamente 3.000 euros y por lo menos bueno pues para el pistoletazo de salida se ha conseguido esa cantidad este es otro vídeo que os presenta rápidamente el micromecenado 2014 nace Todos a Una la única plataforma de micromecenazgo especializada en patrimonio cultural y natural de España una herramienta muy útil que sirve para apoyar a aquellos promotores públicos o privados y ofrecerles los medios técnicos económicos y materiales para la salvaguarda difusión y conservación del patrimonio después de 5 años de andadura nos renovamos mejorando nuestros servicios y ofreciendo más facilidades para el promotor y el donante admitimos pagos en efectivo transferencias bancarias y aportaciones con tarjeta adquirimos experiencia en 6 años hemos recaudado más de 356.000 euros para salvar nuestro patrimonio pero nadie dona si no conoce lo que financia Hispania Nostra es la única plataforma altruista especializada en divulgar las necesidades de nuestro patrimonio artístico internet y redes sociales son sus armas de captación en el 19 hemos tenido 10 proyectos aprobados y eso supone un récord un crecimiento anual de casi el doble en Balcabado León necesitaban 20.000 euros para salvar su artesanado mudéjar de hace 500 años objetivo conseguido y en Badocondes Burgos 40.000 para restaurar el retablo les han sobrado 5.000 un motor de impulso turístico para el propio pueblo la ley la ley de mercenazgo permite desglavar un 75% lo ha aportado pero los expertos no creen que esa sea la razón principal de este boom es más la gente habla de pasión la pasión por conservar lo mejor que tienen y que eso sirva también para luchar contra el éxodo rural vuelta a casa el obispado de Alcalá ha puesto en marcha una campaña para recaudar la campaña de micromecenazgo que estamos haciendo gracias a Hispania Nostra es una campaña para buscar ayudas para poder comprar la pieza de Londres más de 2.000 personas se han beneficiado de su correspondiente de grabación fiscal el micromecenazgo acude a lugares recónditos es la voz de la sociedad civil que defiende su legado es el latir de la unión de todos revelate contra el olvido Hispania Nostra patrimonio somos todos las publicaciones también de las que os hablaba bueno hay una principalmente que creo que es importante que es patrimonio cultural y derecho porque es la única es el único es un anuario que editamos una vez al año y que y que versa sobre todo los asuntos legales que tienen que ver con patrimonio como digo es la única que hay en España nuestra revista Hispania Nostra por supuesto y deciros que el siguiente número además va a tratar de de la España del problema de esa España que a mí no me gusta llamarla vaciada ni vacía pero bueno la España más despoblada que yo creo que es un tema muy interesante y bueno y que se puede abordar desde distintas perspectivas será la cabecera del mes de junio y bueno hay varios artículos que creo que como digo son interesantes esta es una revista muy miscelánea y una parte monográfica y una parte que tiene que ver con todo lo que hacen nuestros socios y todo lo que hacemos nosotros con todas nuestras actividades las que desarrollamos editamos dos revistas al año con dos cabeceras junio y septiembre y bueno pues es otro de las ventajas que reciben los socios de Hispania Nostra por creer en nosotros y sobre todo bueno pues por apoyarnos con esas bueno pues siendo socios claro con sus membresías la última publicación que veis aquí la de la derecha es porque editamos un y llevamos a cabo hace unos años en el 2018 un congreso internacional para poner en valor el patrimonio cultural que tiene Lorca y sobre todo como la ciudad de Lorca después del terremoto que asoló tuvo esa capacidad y ese ejemplo tan bueno que siempre ponemos de una colaboración público-privada queríamos poner en práctica en valor esa buena práctica y convocamos un congreso internacional Hispania Nostra convoca también todos los años unas jornadas de buenas prácticas en las que hablamos de muchos temas es decir hablamos de turismo hablamos de paisaje hablamos de señalización hablamos de este año queremos por ejemplo hablar de digitalización damos voz a las asociaciones también y a todos aquellos profesionales que todos los años nos acompañan en esta jornada que de manera habitual realizamos en el Colegio Oficial de Arquitectos en Madrid y que tiene lugar tendrá lugar este año en el mes de diciembre nuestro otro de los programas estrellas que por cierto además en el que hemos invitado a Isidro a que participe que va a tener lugar dentro del último trimestre del año para enseñarnos esa iniciativa para que bueno pues para que en vez de hablar en esta ocasión en vez de hablar yo va a hablar él para presentarnos a todos nuestros a los que son socios y no socios porque esta es una herramienta que nos conecta con todos los lugares del mundo siempre que haces bueno pues lo que está lo que se denomina ahora mismo webinar pero que bueno a mí me gusta llamar reconferencias telemáticas bueno pues como digo se presentará Te enseño mi pueblo dentro de ese último trimestre del año y esto es simplemente bueno pues una muestra de los Hispania Nostra contigo en casa que han tenido lugar desde que asolará el confinamiento es un programa de acompañamiento que nos invita que nos inventamos y que yo creo que bueno pues ha servido para llevar mejor ese confinamiento y para conectar a muchas personas desde distintos lugares del mundo la verdad es que es un programa con el que estamos muy contentos y bueno que cierra ya el ejercicio por decirlo así y volverá en el mes de octubre abrir sus puertas porque sí que nos hemos dado cuenta que el horario son los martes de 7 a 8 de la tarde y cuando empieza ya el buen tiempo bueno pues tenemos bueno hay menos gente que está conectada aunque también es verdad que las grabaciones las conferencias como puede ser la que estoy impartiendo yo hoy se graban y sí que es verdad que luego a través de ese canal de YouTube también hay muchas personas que lo ven a posteriori perdonarme pero es que tengo una alergia horrible bueno esta es otra actividad que es Hispania Nostra de Autor que bueno lo que queríamos hacer es como una columna de un periódico y bueno pues aquí también damos cabida también os invito a que a través de ese sobre todo a través del Totum Revolutum que es lo último que veis al final porque lo demás son secciones fijas nos podéis mandar un blog nos podéis mandar un artículo que nosotros a posteriori publicamos hablando de diversos temas ¿por qué no? relacionados con patrimonio Hispania Nostra contigo descubre hemos vuelto a poner en marcha algunas de nuestras rutas veis estas son actividades exclusivas para socios en principio de Hispania Nostra es una manera de premiarles bueno su fidelidad y el que estén ahí porque sin los socios Hispania Nostra no podría sobrevivir los delegados regionales nuestros colaboradores en cada rincón de España bueno pues veis Galicia Galicia Asturias tenemos un nuevo delegado en Soria tenemos dos delegados en Extremadura tenemos un delegado en Canarias dos delegados en Andalucía perdón uno en Castilla-La Mancha bueno tenemos varios en Castilla-La Mancha pero bueno Julio Chocano está en la parte de Ciudad Real tenemos Murcia tenemos Valencia en fin Navarra intentamos tener delegados en toda España principalmente porque recibimos muchas llamadas de medios de comunicación que nos llaman con motivo de la lista roja y bueno y qué es lo que queremos pues sumar esfuerzos ayudarnos a dar voz y a conseguir socios detectar a las asociaciones de tu territorio visitar lugares de la lista roja bueno acompañarnos con el acto de descubrimiento de las placas de los premios de Hispania Nostra localizar a esas buenas prácticas en patrimonio enviarnos propuestas para la revista Hispania Nostra y participar en acciones locales los socios os hablaba antes que la mayor parte de los socios de Hispania Nostra están en Madrid 380 pero bueno veis que empieza a haber socios en toda España Europa Nostra somos los representantes de Europa Nostra en España esto es simplemente bueno un apunte somos los representantes de la confederación europea más importante que defiende el patrimonio cultural está integrada bueno por 250 organizaciones que trabajan por y para el patrimonio conceden también los premios Europa Nostra bueno los premios Europa Nostra bueno pues son como los Hispania Nostra solo que a nivel europeo lógicamente en el caso de Moradillo de Roa incluso tiene dos premios tiene el premio Europa Nostra y tienen los premios Hispania Nostra una mención especial bueno esto es simplemente para que sepáis a modo para que nos demos cuenta de lo importante que es nuestro patrimonio cultural que España además es el país más premiado por la Unión Europea con estos premios hoy en día cuenta con 212 galardones porque es bueno el 25 de mayo hay una ceremonia europea y se fallarán los premios y junto con los premios españoles otorgados por Europa Nostra este año sumarán un total de 212 esta es una exposición que cuenta esos galardonados españoles por Europa Nostra en la que está trabajando Hispania Nostra y que si todo va bien que esperemos que sí volverá a itinerar a partir del 2022 por Europa y bueno este es el último vídeo que os quiero presentar que bueno nos pareció me parece que es un vídeo tan bonito que hicimos cuando estábamos confinados y me ha parecido tan emocionante que os lo presento y me ha parecido tan emocionante y me ha parecido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta hablar también de patrimonio somos todos y revelate contra el olvido, porque al final yo creo que también aúna muy bien todo lo que hace Hispania Nostra en la relación a través de todas sus actividades, para intentar poner ese valor, ese patrimonio tan interesante y tan sumamente rico que tenemos en nuestro país. Bueno, yo creo que me he ceñido bastante bien al tiempo, son las 11 y 31, Isidro, me habéis escuchado todos bien, ¿no? Porque como esto es como hablar un poco solo, me escucháis, ¿no? Vale, entonces, no sé si queréis, dejo de compartir pantalla, nos vemos si queréis, si queréis intento navegar un poco por la lista roja o, bueno, yo estoy abierta a lo que creéis que pueda ser más útil y más de interés para todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Sí, efectivamente, tenemos en el calendario la sesión de Hispania Nostra contigo en casa para octubre. Y seguramente que entre todos el grupo de voluntariado vamos a daros una visión conjunta del programa de voluntariado, entre todos. Muchas gracias. Y, bueno, hemos visto ejemplos cercanos, como Braillo de Roja, que lo conocemos todos nosotros, y Bado Pondes, así como más cercanos. La lista roja de patrimonio, sí, nos interesa porque es una de esas colaboraciones que creemos que podemos ver contigo. Nos invitas a hacer una navegación rápida, ¿vale? ¿Te parece, Bárbara, si cuánto en cinco minutos igual, cinco o diez nos enseñas la lista roja? A ver, la hemos visto, ¿eh? La hemos visto. Yo lo que quería era navegar un poquito con vosotros por la lista, porque, bueno, pues para ver exactamente cómo funciona. Bueno, bueno, además os lo voy a adelantar ya también en primicia, porque la lista, vamos, estamos trabajando en la lista roja, vamos a cambiar la página web, para, porque nos interesa mucho, a ver, la lista roja, os cuento un poco la historia. La lista roja nace de una idea que hay en Suiza, que es una lista roja, y se crea en el año 2007, y claro, del año 2007 al año 2021, todos hemos evolucionado. Entonces, bueno, la persona que crea la lista es una persona muy activa, que además, bueno, a la que tenemos muchísimo cariño, ya no está en Hispania Nuestra. Es uno de los vicepresidentes de honor, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, bueno, nos hemos, hemos ido aprendiendo y hemos ido modificando e incorporando algunas cuestiones. Entonces, queremos también positivizar la lista, o sea, tampoco queremos que se nos vea como los pepitos grillos del patrimonio, porque tampoco es eso, o sea, verdaderamente lo que queremos es trabajar en pro del patrimonio. Y yo siempre lo digo, o sea, yo no quiero ponerme en contra de las administraciones ni de los particulares. Yo lo que creo es que la unión hace la fuerza, y que lo que tenemos que hacer es sentarnos muchas veces, las administraciones, los particulares y la sociedad civil, y poder llegar a algunos acuerdos y poder dialogar. Y muchas veces, por eso hemos querido poner en valor esa participación que a nosotros nos parece tan importante, que es esa colaboración público-privada. ¿Con qué os quiero decir con todo esto? Que la lista roja es una herramienta en la que nosotros intentamos trabajar con muchísimo rigor. Por eso hay un comité científico que es independiente y que se toma muy en serio su trabajo. Y, sobre todo, y esto sí que quiero ponerlo en valor, son todos voluntarios. Todas las personas que trabajan en la lista roja y que conforman ese comité científico, que algunos son profesionales en activo, son voluntarios, o sea, nos regalan su tiempo. Son auténticos héroes del patrimonio y auténticos filántropos. Bueno, esta es la lista roja. Estoy compartiendo pantalla. ¿Lo veis, verdad? ¿O no lo veis? Todavía no, un segundito. A ver, dale abajo. ¿Le has dado abajo al botón de compartir pantalla? A ver, voy a abrir otra vez aquí. Compartir pantalla. Vale, y yo estaba navegando. Compartir. Ahora sí. Gracias, ahora sí. Perfecto. Bueno, esta es la lista roja del patrimonio. Entonces, bueno, aquí veis, digo que la estamos cambiando porque queremos que se vean más claramente, bueno, pues las últimas incorporaciones y, sobre todo, porque queremos separar, que quede muy clara lo que es la lista verde, ¿veis? Que ahora lo ponemos en verde, lo señalamos en verde para que se diferencien. La lista negra, de la que hablábamos, que hay un total de nueve. La lista verde, que hay 177. Y las fichas que hay en activo, que son 874. Entonces, la lista roja. La tipología, bueno, tenéis este, pues es esta. Patrimonio arqueológico, civil, industrial, militar, natural y religioso. Luego hay una localización, que si nos acercamos a la localización, veis, está aquí desplegado a mano derecha. Creemos que es bastante intuitivo, pero queremos aún así señalizarlo mejor y, sobre todo, trabajar mejor en el motor de búsqueda para que se pueda buscar de una manera, bueno, pues más sencilla y más fácil. Nos vamos a Castilla y León, que es de lo que estamos hablando. En Castilla y León tenemos 314 elementos patrimoniales y me vais a decir, bueno, es que donde más patrimonio hay en riesgo de desaparición es en Castilla y León. Sí, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque Castilla y León es una comunidad riquísima en patrimonio, es la que más patrimonio tiene de toda España y porque hay muchísima sensibilidad ciudadana. Tenemos muchísimos socios y tenemos muchas asociaciones como la vuestra que verdaderamente muestran una sensibilidad muy grande hacia su patrimonio. 30 a Zamora, León, Palencia, Burgos hay 41, 31 en Valladolid, 22 en Segovia, Salamanca 30, 18 en Ávila, 43 en Soria. Bueno, podemos abrir y desplegar Burgos. Me escribía Isidro sobre algunos lugares que algunos sí que tengo en la lista roja, principalmente hay uno. Y luego me hablabas también de una fortaleza, pero la fortaleza de la que tú me hablabas, que por cierto es maravillosa, no está en la lista roja, con lo cual nos la tendrías que enviar para que nosotros la pudiéramos incorporar. Porque no tenemos ninguna solicitud de inclusión. Torregalindo, hablábamos de la fortaleza de Torregalindo, sí. Efectivamente. Esa es la que no tenemos nosotros. Si nos la queréis hacer llegar, bueno, tendríais que enviar nueva ficha. ¿Veis? Y estos son los campos de los que yo os hablaba antes de manera muy somera, pero que son bastante sencillos. Porque cuando creamos la lista, lo que sí que queremos y que tenemos muy claro es que no queremos que sea una lista muy técnica en la que haya que rellenar muchos campos. Que no todas aquellas personas interesadas en patrimonio se atrevan a cumplimentar. Es sencillo el nombre del elemento, la comunidad autónoma, la provincia, las coordenadas, la localidad, la tipología. Y además aquí hay un desplegable, o sea que yo creo que es bastante intuitivo. Se van rellenando todos los campos, una datación y unas fotografías. Las fotografías sí que son importantes porque, como nosotros, hay veces que los informantes nos mandan una ficha, pasan dos años y no volvemos a tener ningún contacto. Entonces, claro, de cara al comité científico para saber si esa información está actualizada o no, sí que es muy importante que las fotografías sean lo mejor posibles. Y bueno, esto es un poco cómo funciona la lista. Luego veis que hay un contacto, la información se le hace llegar a info.lista.patrimonio.org. Y también es verdad que os pedimos un poco de paciencia porque, como tenemos tal volumen de peticiones y como somos bastante rigurosos con todo lo que entra en la lista y todo lo que pasa engrosar la lista verde, bueno, pues normalmente sí que es cierto que tardamos un tiempo, pero porque también hay un tiempo necesario como para que se lo hagamos llegar al comité científico. Pero bueno, en cualquier caso, yo a final de mi presentación os dejaré también los correos electrónicos, que aparte del que estáis viendo aquí, que es el de info.lista.patrimonio.org. También está el de ana.hispanianostra.org, que es la persona que coordina al comité científico de la lista roja en nuestra asociación Hispania Nostra. Y bueno, no sé si queréis que veamos alguna otra cuestión. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que, si te parece bien, nos gustaría presentarte un poco, no solo a ti, sino a todos los participantes en este momento, el caso concreto de la arquitectura tradicional del vino. Y queremos presentártelo en 10 minutos de reloj. Perfecto, fenomenal. Entonces, cuando hablamos de arquitectura tradicional del vino, ya sabemos, principalmente lagares, bodegas. Hispania Nostra ha reconocido el caso de Moradillo, pero vamos a ver un poco más el caso concreto del lagar, el caso del edificio, la arquitectura del lagar con concha. Entonces, tenemos concha 10 balcabado, tenemos unos 4 minutos, de acuerdo, 4 minutos y medio, concha, para poder presentar el caso del lagar. Adelante, gracias. Sí, bien, pues suficiente. Después de darnos toda una vuelta por el mundo, queda muy bien venir a lo cercano. A ver, para hacer el vino, fructosamente, hay que prensar la uva, eso ya se sabe, desde siempre, y la característica de los lagares es que no están dentro de la bodega, sino que están fuera, en un edificio diferente. Esto se debe a que, como la denominación de origen está sobre seis comunidades de Villa y Tierra, y las comunidades de Villa y Tierra tienen, desde el Foro de Sepúlveda, 1143, un reparto de tierras, hacía falta varios propietarios para tener un edificio así, lo cual suponía muchísimo trabajo. Suponía hacer primero el mosto, traslegarlo a las bodegas que están separadas. Pero eso le da una entidad especial, porque la mecánica es igual, es una prensa, unas palancas, pero el estar fuera y ser de varios propietarios supone que tienen que tener una administración de saber cuánto entra, cuánto sale, consta en los catastros, los derechos y deberes, y eso hace del lagar el símbolo de una organización especial del trabajo. La evolución de la Ribera del Duero no se explicaría sin la presencia del lagar, porque primero durante siglos estuvieron trabajando en los lagares, de ahí esos mismos pasaron a la cooperativa, ya continuos, de cemento, ya no hacía falta trassegar ni sacar fuera, y después a mitad del siglo XX empezaron las cooperativas con los mismos, y luego en el 80 y 82 se pidió y se hizo la denominación de origen. Nosotros entregamos el premio de renacimiento a quienes hicieron posible la denominación de origen, primer consejo constituyente, y las once bodegas primeras que son fundacionales. Para aportar en el 82 una bodega, lógicamente la tenías que tener. Después vino todo este movimiento que conocemos, pero la síntesis es esa, de las once bodegas, cinco eran cooperativas, o sea, herederas de lo que supone trabajar en los lagares. Bien, y cuando entregamos el premio, como os digo, estaban aquí recibiendo el premio cuantos lo hicieron, de manera que quedó clara en la exposición de Villagra que contaba cómo fue esta evolución, como decimos, de primero lagar, después cooperativas y bodegas, y luego ya todo este movimiento que conocemos. Pero lo bueno del lagar, aparte de la documentación que genera, es que supone un símbolo de lo que supone Europa. No estamos exagerando nada. Después de la reconquista, enseguida viene la repoblación, viene la organización de los trabajos. Y a través de los lagares vemos el derecho romano, de los propietarios que se unen para su propia propiedad, los gremios, los sindicatos, todo lo que supone acuerdo y evolución hasta llegar hasta ahora. Así que no solamente que representen, que representan, los primeros polígonos industriales que tenemos en la ribera, que es verdad, sino que significan toda esta evolución que, repito, va paralela a todos los movimientos que iba pasando en Europa, hasta luego por las técnicas modernas y pasa a las bodegas, pero representa todo esto. Y además tiene un valor simbólico, artístico, digamos, preciosísimo, porque como bien sabemos, una cosecha necesita madre, que es la bodega, que es la profundidad, el tiempo, la gestación. Y necesita un padre, que es el lagar, el trabajo de equipo, y todos estos valores, incluso estéticamente, como esa presentación de la descarga por la ventana pequeña que supone como un altar, todo tiene una simbología de trabajo, una simbología litúrgica cristiana, que sí que la tiene, simbología de lo que supone el aborto equipo, y nosotros seguimos utilizando el lagar muchas veces, no todos se han perdido, hay quien lo ha conservado, pero lo que sí que hace falta es demostrar que es un elemento definitorio, que tiene unas características propias, y que supone, como estamos comentando ahora, que es un patrimonio de trabajo, de leyes, de cohesión, y de lo que supone los 900 años que tiene de organización la Ribera del Duero, respecto de todas estas actividades. Gracias, Concha. Muchísimas gracias. Ha quedado muy clara esta síntesis de presentación. Muchas gracias, Concha. Como vamos con el tiempo muy justo, vamos a dar paso a Pablo de Berlangas de Roa, que nos va a dar otros cuatro minutos y medio de presentación, con algún caso concreto, en el que vamos a ver reflejado eso que has dicho tú, Concha. Pablo, puedes compartir la pantalla y tienes la palabra. Muchas gracias, Isidro. Buenos días a todos. Bueno, yo, como ha dicho Isidro, soy de Berlangas, pero aparte ahora mismo estoy estudiando en Salamanca, y me gustaría también agradecer a Bárbara la intervención, porque hemos trabajado en una asignatura mucho en la Asociación España Nostra. Hemos trabajado mucho aquí en la universidad con el micromecenazgo y demás, en la asignatura de gestión cultural, así que estoy bastante al tanto. Bueno, yo voy a hablar un poco, voy a poner en contexto, digamos, la situación, ¿no?, la situación de los lagares o del patrimonio del vino que nos encontramos en la Ribera del Duero, y lo voy a poner, Bárbara la redundancia, con dos ejemplos que no solo no están presentes en la Ribera del Duero, sino están presentes fuera. Voy a compartir pantalla, a ver si se puede. ¿Lo veis? Sí, vamos a ver, sí, ahora sí. De acuerdo. Por ejemplo, este del norte de Castilla es un artículo, bueno, ya es del 2007, ya pasó bastante tiempo, pero de Zompedraza los esfuerzos del ayuntamiento para restaurar el lagar. Yo he estado mirando varios ejemplos de restauración de lagares estos días, desde que Isidoro me lo comentó, y por ejemplo, en un pueblo de León, Cubillos del Sil, es un pueblo muy pequeño, yo estuve hace varios años, recuperaron un lagar, aquí vemos el ejemplo como está, es un típico lagar de adobe, sencillo, que se encontraba en estado ruinoso y tanto el ayuntamiento como la asociación de vecinos decidió recuperarlo porque amenazaba el derrume. Aquí vemos su situación como estaba, prácticamente hetero derruido. Y aquí queremos llegar con esto del lagar o la arquitectura del vino en general. Consideramos que la arquitectura del vino en ciertos pueblos de la Ribera del Duero peligra, ya no solo por el hecho de que hay poca conciencia, sino porque no hay o materiales o beneficios o dinero suficiente para recuperarlo, y es algo que la Asociación Hispana Nuestra, como bien nos ha comentado Bárbara, defiende y es algo que debemos defender todos, porque ya no es solo el edificio en sí del lagar que se hunde, es que se hunde toda la cultura de detrás, se hunde toda la cultura de unirse para hacer el vino, se hunde toda la cultura de unirse para probar el mosto, y a la vista está el ejemplo de Moradillo, que nos ha puesto dos veces premiado por España Nuestra y por Europa Nuestra, y otros tantos premios, que recuperaron el lagar y recuperaron las bodegas de una forma, bueno, pues, altruista, que querían recuperar su esencia, pero que al fin y al cabo lo hicieron con el objetivo de que eso no se perdiera. Yo, por ejemplo, en el caso de Berlangas, hace unas dos semanas, hoy no estamos bien con nosotros mi compañera, pero hace unas dos semanas descubrimos, no un lagar, sino una lagareta dentro del pueblo, que no sabíamos que existía, y fuimos y conserva todo intacto, y en ese momento pues dijimos, esto hay que protegerlo porque llegará un momento, que como nos ha explicado Concha, que no se pueda, que la gente no sepa cuál es el simbolismo del lagar, que la gente no sepa cuál es el simbolismo de ese trasiego del vino o lo que significaba para la gente compartir momentos en este sitio. Por tanto, yo creo que nos podemos unir a unar esfuerzo para intentar preservar no solo los edificios de los lagares, sino también todos los edificios referentes al vino y lo más importante, toda la cultura y la tradición que engloba todos esos lugares. Sí, gracias Pablo. Sí, no solo el lagar, sino lo que significa. Y hay un discurso que es el que Concha nos ha expuesto y si lo habéis escuchado atentamente, se remonta a la organización social reflejada en el Foro de Sepúlveda y de ahí el edificio exento que es el lagar. Bueno, es muy interesante. Vamos a ver muy rápidamente también en otros cuatro minutos y medio el ejemplo de la restauración de un lagar recientemente en la localidad de Zuzones y ese lagar no es solo un lagar, es un conjunto de lagares. Entonces, Jorge, os habéis reunido todas las asociaciones del pueblo y habéis aunado esfuerzos para... Así es. Buenos días a todos. Así es. El problema en Zuzones es que, bueno, sí, es una zona de... un polígono, como decía Concha también, ¿no? Un polígono industrial de lagares y... Pero vamos, ahí el mayor problema que veo también yo, aparte del dinero, que sí, es que, como bien decía Concha, los lagares antes se construían en forma común, o sea, entre varias familias. ¿Qué pasa? Que cuando... Cuando pasan, bueno, se van heredando, van partiendo, o sea, van partiendo trozos, tal, no trozos, sino que en Zuzones se media por carros o por cántaras, o sea, es lo que echaba cada uno de uva, luego cogía. Pero, a lo que voy, no hay una titularidad propia del edificio como tal. O sea, para poder rehabilitar un lagar o para poder también adoptar a una subvención necesita ese lagar que sea propio, que tenga un tipo, o sea, que sea de alguien. Bien, allí nos encontramos con los problemas de que al pertenecer a tanta gente no figura a nadie o figura a gente que ha fallecido con el catastro, con lo cual los herederos son muchos, ya no se quieren hacer cargo de ruinas porque al final son ruinas. Y, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que uno de los lagares que pertenecía a varias familias nos lo cedió la familia a la que venía a nombre de catastro. Entonces, mediante esa cesión que nos quisieron donar, lo hicimos pues de forma, ellos también de forma altruista, que no quisieron cobrar nada, pero nos facilitaron mucho las cosas. Nosotros nos hicimos cargo de, nos pusimos a nombre de las asociaciones del pueblo y gracias a eso pues nos hemos podido solicitar trámites, subvenciones, recaudar dinero, por un lado o por otro, y al final estamos ahí. No puedo compartir pantalla porque soy nuevo en estas cosas, pero sí que me hubiera gustado que hubierais visto cómo estaba el lagar y cómo está quedando ahora. Actualmente estamos prácticamente terminando ya y ha quedado muy bonito. Pero vamos, el problema yo veo ahí también un problema de eso, de propiedad para poder llevarlo a cabo. Claro. Vale. Seguro que vamos a... ¿Me permitís un segundo? Sí. Adelante, Héctor. Sí, mira, por añadir lo que ha dicho Jorge, su proyecto es muy chulo porque realmente se juntaron, como decía él, varias asociaciones, digamos que más gente que la que vive en el pueblo, es decir, los del pueblo y los hijos de los del pueblo, consiguieron aunarlos para adquirir entre esas asociaciones toda la participación que fuera redundante en la propia asociación. Porque al ser de mucha gente, se viene perdiendo, destruyendo y como están en desuso, pues a perderse patrimonio. Entonces, es genial cómo se han juntado todos los del pueblo y los descendientes del pueblo para aportar su parte, para dárselo a esa asociación. Y esa asociación ha buscado, a través de mil actividades, los recursos necesarios para llevar a cabo ese proyecto. O sea, que es un esfuerzo muy loable por mantener el patrimonio desde una población como es la de Zuzones, que es una pedanía, si me equivoco, me lo corriges, Jorge, de la Bicibarrios, o un barrio de la Bicibarrios. El ayuntamiento de Zuzones, la Bicibarrios es el municipio y las pedanías son Guma y la Bic. Es que hay lío siempre porque, como se llama la Bicibarrios, la gente piensa que las pedanías son Zuzones y Guma, pero no, el ayuntamiento es Zuzones. Pero bueno, no tiene... En definitiva, al final, es un esfuerzo de mucha gente por hacer lo imposible a realidad y que creo que lo han conseguido, así que, bueno, pues la enhorabuena para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor, también por esa visión ahí desde la cabeza de la Adri. Y venga, terminamos con solo... Esto no estaba preparado, así que... O sea, las intervenciones de ahora sí. Que habéis oído, habíamos dicho que diéramos un poco de conjunto entre todos. Pero, ¿cómo se ve esto desde, por ejemplo, Castrillo de la Vega? A ver, en Castrillo de la Vega, así a bote pronto y como no estaba preparado. Tenéis un barrio de bodegas fantástico, tenéis algunos lagares, está con un poco de peligro. ¿Cómo se ve la posibilidad de que abre la colaboración entre otras asociaciones, Paco y Sagrario, desde Castrillo? Pues buenos días desde Castrillo. Pero nos pones en una prie, ¿tú sabes? Pues no te preocupes, que no era la intención. Pero bueno, ¿podían verse mejor las bodegas en Castrillo? Mira, el problema de las bodegas de Castrillo, si te digo que lleva 30 o 40 años dando la lata, pues a lo mejor no me equivoco. Es que el problema de las bodegas, como han dicho antes de los lagares, es que es de mucha gente. Y entonces, cuando es de mucha gente, esa mucha gente prácticamente ya no vive en el pueblo. De vez en cuando asuman por aquí algún nieto o tataranietos de los que fueron dueños y señores. Hay también algunos que se han puesto de acuerdo, pero el problema es que si se han puesto dos de acuerdo y la bodega es de cinco, los otros tres quieren aprovecharse del beneficio y de que las hayan puesto bien. Y entonces, claro, ahí hay otro problema de, no sé, de convivencia, digamos. El problema que existe en este momento sigue el ayuntamiento, buscando la forma de que se recuperen, se reestablezcan, se reconstruyan, pero el problema es eso, que poquito a poco se van hundiendo. Ganas del ayuntamiento hay, ganas de gente también hay, pero claro, el problema, ya te digo, es que si son de muchos, la propiedad, también hay problemas de propiedad. Si corresponde la parte de arriba al ayuntamiento, la parte de abajo a los dueños o viceversa. Y entonces, no sé, no nos ponemos o no se ponen de acuerdo. Pero es una lástima porque en lo que llamamos nosotros la cuesta de las bodegas, hay 300 bodegas o más y algunas de ellas ya están prácticamente arruinadas. Y que se pone en peligro no solo el estado físico de las bodegas, sino la identidad comunitaria que os define en Castrillo de la Vega, ¿verdad? Bueno, gracias Paco. Vamos a hacer una pregunta, si me permitís, y ahora hasta que… Oye, perdona un momento, yo es que tengo una pregunta, no es de las bodegas, es de los lagares. ¿Qué diferencia hay entre la gareta y el lagar? ¿Quién se atreve a responder a eso en un minuto para que lo entiendan? Yo puedo aclararos un poco, si me permitís. La lagareta en mi pueblo le llaman a un lagar, pero en pequeño. O sea, pues, no sé, un plan que valía solamente para una familia. En mi pueblo lo llaman lagareta a lo que es más pequeño, donde hacía el vino una familia solamente. Y el lagar es el que hace en vino, pues, mucha gente, donde echaban carros y carros de uva. Sí, muy bien. Vale, damos por cualidad esa explicación por ahora, ¿vale? Luego ya, si tenemos que definir, lo hacemos en otro foro, no en este que tenemos un poco del tiempo limitado. Entonces, vamos a preguntarle a Bárbara, con tu permiso. Bárbara, me gustaría preguntarte si a la hora de registrar un elemento patrimonial en la lista roja, conviene hacerlo de manera individual, según el elemento propio, ¿no? O, quiero decir, no sé si sería el lagar de ese pueblo o el lagar de la familia X, o si sería el conjunto de lagares y bodegas tradicionales del pueblo X, o si sería, como en el caso de algunos elementos que hemos visto que tenéis registrados, como, por ejemplo, el caso de los corrales, que es a nivel estatal. No sé, ¿qué es más efectivo para inscribir en la lista roja? ¿Tú te imaginas más bien, no sé, los lagares de la ribera del Duero? Yo me lo imagino más en conjunto, sí. Creo que sí. De todas maneras, yo, bueno, primero, lo que quería, antes de que se me olvide, yo lo que quería era felicitaros por, bueno, por vuestra iniciativa. O sea, me parece, de verdad, me parece admirable, porque, bueno, pues porque al final el patrimonio no deja de ser el latir de todos nosotros, como decía uno de esos vídeos, y es verdad, o sea, al final esto es, bueno, pues esto es un poco nuestra identidad, ¿no? Todo lo que tiene también que ver con esa cultura del vino. Entonces, yo creo que sería más inteligente estratégicamente, quizás fuera mejor, que fuera como conjunto. No obstante, lo que yo sí que, a lo que me comprometo, es a trasladar la consulta también al comité científico, a la persona que coordina la lista, que es Ana Zarco, y preguntarle qué cree que puede ser más efectivo. Sí, el que nos mandéis los elementos por separado, o nos lo mandéis en conjunto. Luego, también os diría que si creéis que verdaderamente hay un riesgo de peligro inminente, o sea, que verdaderamente están desapareciendo muchos, que parece ser que sí que es así, ¿no? Porque, bueno, pues porque por falta de financiación, porque yo creo que, como comentábamos hace muy poquito, es verdad que es un problema que también nos encontramos nosotros a otro nivel, con otros elementos patrimoniales, que no son los lagares, pero pueden ser otros muchos ejemplos, que es la titularidad. Tenemos unos problemas tremendos con la titularidad, porque muchas veces son herencias, son proindivisos, están registrados 15 herederos, uno está en Australia, el otro no se habla, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y el problema está en que el problema principal, que yo creo que, según nuestra experiencia, también tenemos y acuciamos con respecto al patrimonio, es que en el momento en el que entra el agua, por decirlo de alguna manera, entra el agua por el tejado y se viene todo abajo, y es verdad, y va muchísimo más rápido, o sea, y tampoco tenemos, no hay una conservación preventiva, porque tampoco nunca llegamos a hacer esa conservación, con lo cual, es un problema importante, entonces, podemos hacerlo por las dos vías, yo os hago esa consulta, de la lista roja, a la persona que lo lleva en Hispania Nostra, os escribo y os digo que puede ser lo mejor, y como digo, a lo mejor, también sería interesante que, pues no sé, pues si queréis que mandemos, pues no sé, un comunicado conjunto, alguna acción de comunicación conjunta, porque la unión hace la fuerza, no lo sé, eso lo podemos pensar, y bueno, y luego también os invitaría a que habláramos sobre los lagares, la historia que ha contado Concha, que me ha parecido tan emocionante, y que yo creo que es muy desconocida para muchos, ¿no?, de todo lo que ella hablaba, de toda su organización, ¿no?, o sea, bueno, cómo se trabajaba en equipo, porque eran varios los propietarios que necesitaban tener ese lagar, y ese paso que yo creo que también se olvida, y también os invitaría a que escribirais algo sobre eso en la revista Hispania Nostra, por ejemplo. En fin, yo creo que también a través de la difusión se pueden hacer muchas cosas, y el que no divulga al final no da a conocer lo que tiene, ¿no? Ahí tenemos un punto en común seguramente en la divulgación, porque nosotros tenemos al momento más de 250 elementos patrimoniales de diferentes tipos registrados en las rutas de los pueblos de Ribera Voluntaris, del proyecto Te enseño mi pueblo, y bueno, yo creo que tenemos también que reflexionar, ¿verdad?, a todos juntos a ver si a veces no mostramos algún elemento dentro de nuestras rutas porque esté demasiado viejo o derruido. Yo sé que mostramos lagares, por ejemplo, en Anontoria de Valderados, o por ejemplo en Villanueva de Gumiel, que es el último que queda en pie, ¿verdad?, Pinzas, en una localidad muy ribereña, entonces, bueno, pues genial. Y también los elementos de difusión que tenemos ahí, como que nos está ofertando también, que nos está ofreciendo la Asociación Hispania Nostra a través de Bárbara, a los que os gusta escribir, ¿eh? Lola, Pablo, preparen artículos, Concha, preparen ahí, vamos. Yo, sobre todo, creo que podríamos pensarlo de verdad, porque claro, tú me decías, Isidro, por ejemplo, cuando tú me hablas de arquitectura vernácula, me hablabas de esos corrales, no pasa nada con ellos, es decir, que también es, ¿cómo explicarme? Como hay tantísimo patrimonio, lo que tenemos que hacer es aunar fuerzas para ponerlo en valor, porque al final un corral por ahí suelto, se interviene poco, porque pasa desapercibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante que yo esto lo pueda trasladar al comité científico, ¿cómo podemos hacer para poner el foco en estos lagares, que es que hay que salvarlos? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría implicar más a la administración? Y luego, por ejemplo, poner un ejemplo que es una buena práctica, en lo que nos hablaba Jorge, a mí eso me parece una súper buena práctica, y que también utilizáramos Hispania Nostra en alguna de nuestras jornadas, también para ponerla en valor y, bueno, y prestarle un espacio para poderla contar, ¿no? Yo creo que estas cosas, al final, son las más prácticas, ¿no? A ver, ¿quién está? Vale, de acuerdo. Marta, que está en la graja, ¿nos estás escuchando? Sí, os estoy escuchando y quería haceros una observación a lo que estáis diciendo. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge y, bueno, con Bárbara, que acaba de decir que uno de los problemas principales es que no hay propiedad, o sea, perdón, la propiedad es de muchas personas y eso evidentemente es un problema importante, pero, por ejemplo, aquí en Zazuar, yo no sé si en el resto de pueblos pasará, pero aquí en Zazuar, desde luego, no es que la propiedad sea de muchos. Sí, es de muchos, pero es que no hay absolutamente ningún documento oficial que justifique esa propiedad de una persona. Es decir, nosotros tenemos aquí un montón de bodegas, la gente sabe que tiene un trocito de una bodega o un trocito de un lagar, pero no hay ningún documento que justifique que efectivamente eso es de esa persona. Entonces, yo creo que eso es un problema añadido, que encima de que es de muchas personas, que lo sabes, pues porque tu familia te ha dicho sí, yo en la villa tengo un borrosquil, yo en la fanita tengo otro, pero no hay nada oficial que diga que efectivamente tú eres propietario de eso. Entonces, yo sí que recuerdo que hace unos años intenté gestionar con el ayuntamiento una ayuda, como se dice en Badocondes, un inventario de bodegas y demás, que al final, bueno, no cuajó, porque claro, es un problema muy importante, que cómo justificas tú la propiedad de esas familias de un trocito de bodega. La documentación a la hora de certificar la propiedad. Vale, te desactivamos el audio, Marta, ¿vale? Gracias por la granja que estás trabajando, como los ruidos, además. Y efectivamente, sí, la documentación no solo que es de mucha gente, sino que encima como hacemos con la propiedad. Bueno, el ejemplo que todos conocemos, la mayor parte de nosotros conocemos de moradillo, en ese sentido ya sabemos que fue excelente, porque consiguió que la gente, los vecinos del pueblo, lo hicieran de manera voluntaria, de todos juntos y se aunaran en ello. Vale, genial. Bueno, nos ha comentado Bárbara que igual tendría que dejarnos un poco antes de... ¿Vale? En torno a, no lo sé, Bárbara, si las doce y media o qué. Pero vamos a aprovechar que está Bárbara aquí, y no solo hablando de la arquitectura tradicional del vino. A ver, ¿quién quiere hacer alguna intervención? Podemos usar el chat para establecer los turnos. Y no sé si desde Torregalindo, por alusiones, queréis decir algo a alguien. A ver, ¿quién quiere desde...? O no lo sé, por ejemplo. Sí, adelante. Mira, muy brevemente. Torregalindo, igual que todos los pueblos, tenemos lagares. ¿Se me oye? Tenemos bodegas. ¿Se me oye? Sí. Vale. Y el problema de la titularidad de las propiedades, de los bienes inmuebles que queremos arreglar o no perder. Eso para empezar. Luego, para seguir, nosotros tenemos la fortaleza de la que hemos hablado anteriormente, con hilo a esto de si presentarlo conjunto o separado, porque evidentemente vamos a presentar la ficha, la vamos a presentar, pero nosotros querríamos hacerlo, Bárbara, incluyendo en el tema del castillo una serie de casas cueva que van relacionadas con él, que han estado funcionando hasta los años 50, 60 del siglo pasado y que también tenemos problemas de titularidad, pero estamos en ello, ¿vale? Sí. Un proyecto pequeñito que tenemos es hacer un pequeño museo etnográfico en una de esas casas cueva y a lo mejor recuperar un lagar cueva, de los que no hay muchos en Ribera, ¿vale? Porque los lagares están en edificios aparte. Y al hilo de eso, pues preguntarte, lo de conjunto separado, castillo, casas cueva, bodega, como un conjunto, o no sé, considerarlo dentro de la arquitectura vernácula de lo que hemos hablado o cómo lo podríamos plantear, ¿vale? Vale, o sea, tú querrías que nosotros te contesto si lo subís, a ver, si lo presentáis a la lista roja como un conjunto o como elemento separado. Eso es, sí. Vale, yo creo que es mejor como conjunto, pero de todas maneras lo que voy a hacer, si os parece, yo tomo nota de vuestros correos electrónicos y se lo transmito a mi compañera Ana el lunes y le digo que me diga porque creo que es la persona más indicada para no haceros trabajar dos veces. O sea, yo te lo termino de reconfirmar. Yo creo que lo mejor es en conjunto, pero es ella, yo creo que es la que, o sea, espero que diga lo mismo, pero no vaya a ser que yo no te lo haya dicho correctamente y no me quiero precipitar. Lo podemos incluso poner... Yo tomo nota de vuestros correos. ¿Perdón? Incluso al presentar el envío de nueva ficha, visto que hay un campo de observaciones, lo podríamos incluso poner ahí, ¿no? En la página, a la hora de incluirlo. Vale, dos cositas muy breves, si ya me refiero. No, es que mira, a ver, perdonad, ¿eh? Sí, perdóname un minuto. Mira, es que yo estoy yendo más allá. Y Marí, voy a decir por qué. Esto también se me está ocurriendo sobre la marcha, pero yo lo que creo, como hay tantos lagares y aquí hay un tejido asociativo muy importante, que es el vuestro, a lo mejor lo que hago es que se lo voy a trasladar a Ana Zarco como responsable de la lista roja, pero a lo mejor lo que podemos hacer es en un momento determinado que seáis vosotros mismos los que lo trasladáis al comité científico para ver si podemos hacer algo de mayor envergadura, porque son muchas cosas. O sea, vosotros defendéis la vernácula, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a pensarlo un poco, pero yo en principio lo que sí que, a lo que sí que me comprometo es que lo voy a abordar con ellos, con Ana y que vamos a estar en contacto. Perdona, sigue, sigue, Marí. Solo dos cuestiones más, bueno, tres. Una, ¿qué solución se podría dar a esto de la titularidad de los bienes que son de 15 descendientes de abuelos que lo fundaron? ¿Alguna, de alguna forma, ayuntamiento o asociaciones podrían tener un permiso, conseguir un permiso, aunque no tengan la titularidad, para que no se pierda? Si se podría... No, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Pues es que ese es el principal problema. El problema de la titularidad. De todas maneras, yo os quería preguntar, ¿vosotros estáis en contacto con Moradillo de Roa, con el alcalde, con Javier? Nosotros somos vecinos, a cinco kilómetros, sí. Y el por qué ellos donaron, o sea, los propietarios de las bodegas subterranas, y creo que organizan una junta extraordinaria. Pero lleva eso mogollón de años. Nosotros queremos empezar ahora y hacer el recuento de bodegas, Lagares Cueva, Casa Escueva. Claro, es que a mí me parece que ese es un ejemplo que como ya ha funcionado, que yo creo que se podría replicar perfectamente, ¿no? Y que... Porque es la única manera, o sea, al final... Si nos lleve lo que nos lleve, por ahí vamos a empezar nosotros también. Disculpad un momentillo, el ejemplo de Moradillo, que también está en nuestra junta directiva, es un muy buen ejemplo, como decís, pero ha llevado muchos años y es gracias a la simbiosis entre la asociación, la comunidad del pueblo y el propio ayuntamiento. Las cosas bien hechas a fuego lento, como lo hicieron Moradillo. Entonces sí que es muy buen ejemplo y hay algunas iniciativas que están intentando replicarlo en otras zonas de la ribera, como es Sotillo, como es Humiel de Mercado, que están empezando también a través de un inventario que también hicieron a intentar hacerlo. Es muy difícil, como decís, el tema de los suelos, los subterráneos, las propiedades y ahí lo gestionó muy bien Moradillo, que además Javier, está por la labor de cederlo a cualquiera. Javier y la asociación han dicho que es ejemplo que lo ceden a cualquiera y solo es poner el nombre del propio pueblo para los diferentes pasos que hay que dar para conseguir que esas bodegas queden con propietarios y con identificación de cada uno de ellos. Claro, es que es la única manera de mirar yo. Es que no tenemos mucho tiempo y ya lo siento, porque podríamos estar aquí hablando muchísimo, pero lo de la titularidad es un problema tan... Es que es tremendo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo en un antiguo monasterio renacentista que es maravilloso que se llama Garrovillas, es que está en una localidad de Extremadura que se llama... El monasterio es el monasterio de San Antonio de Padua. Bueno, el sitio es impresionante, bueno, está completamente expoliado, bueno, está abandonado, lo descubrimos, llevamos trabajando en este proyecto seis años, lo llevamos a Europa, conseguimos que se interesaran por los europeos, bueno, una institución europea para dar dinero, llegó el problema de la titularidad, no se pusieron de acuerdo y hemos tardado como cinco años en solventarlo, al final la propiedad, los propietarios lo han cedido a la Junta de Extremadura y ahí sigue el monasterio y cuando al final se consigue hacer algo es que es de tal envergadura la obra que hay que acometer que es que al final no se hace y se pierde todo ese patrimonio, es un problema lo de la titularidad, hay que conseguir como sea, entonces, bueno, yo os hablo a gran escala, porque por ejemplo en el caso de San Antonio de Padua estábamos hablando de una inversión de a lo mejor 20 millones de euros que es una cosa inabarcable, pero también es verdad que estaba la Junta de Extremadura que bueno, también se pierde porque al final la administración uno ya cuando llega a la administración con la administración hemos topado y nos perdemos, pero yo creo que vosotros tenéis esa parte mucho más cercana, como decía Concha, vamos a lo cercano y eso al final mueve mucho y hace latir los corazones y yo creo que ese es un poco el camino y también se puede intentar a lo mejor impulsar algún proyecto de micromecenazgo, pequeñas donaciones pequeñitas que se pueden poner en marcha, porque de verdad que los proyectos de micromecenazgo en los que, como ha sido el de Fuente Odra, eso ha sido el alcalde, los ocho vecinos y muchas personas de la zona interesadas en que se restaurara la iglesia, en este caso el retablo, y además han sido todos en la provincia de Burgos, por lo que digo, porque en Burgos hay una sensibilidad grande hacia el patrimonio que no encontramos en otras provincias de España, yo creo que eso también es un revulsivo y eso hay que aprovecharlo, entonces yo creo que si desde la Ribera del Duero vuestros voluntarios con el apoyo de Hispania Nostra, no porque nosotros seamos más importantes que nadie ni muchísimo menos, sino porque bueno, porque al final llevamos 50 años trabajando en esto en España prácticamente y luego a lo mejor aprovechar esas sinergias también con, ahora hay una nueva dirección de patrimonio que parece que es sensible, Gumer, siendo bueno, yo creo que es sensible a todas estas cuestiones, el impulso que le hemos dado al micromecenazgo, no sé, se pueden aprovechar todas estas circunstancias para impulsar el replicar esos ejemplos como ha hecho Moradillo en todos vuestros pueblos, a mí, no sé, porque me parece que la Unión hace la fuerza y de verdad que lo creo. Bárbara, muchas gracias. Isidro, Isidro, perdóname, solo dos cositas que quiero preguntarle sobre Hispania Nostra, por favor, que creo que nos puede interesar a todos, uno es forma de hacerse socio de Hispania Nostra, supongo que Adri como asociación será, pero a nivel individual si se puede hacer y cuál sería la cuota y nada más. Vale, ahora me deja, le pedimos esta información que seguramente la tienen ya en la página web, se la pedimos si os la pasamos, ¿vale? ¿Te parece bárbara si utilizamos ese tiempo para... Sí, yo os paso la información, vamos, está clarísimamente, pero vamos, como asociación es una cuota muy pequeñita y como persona física también, pero vamos, yo os la paso, sí, para no perder tiempo, Isidro, ¿no? prefiere eso. Gracias, es muy interesante siempre y nosotros lo sabemos de forma asociativa. Vale, Hispania Nostra tenéis un... Si no surgen otras preguntas, yo prefiero dirigirlo un poco, aprovechar que está Bárbara con nosotros y que va a agotarse el tiempo, así que todos, venga y todas, pensad alguna cosa, pero mientras tanto yo te pregunto, Bárbara, el tema del trabajo que estáis haciendo con el toque de campana, recuperar el toque de campana. Sí, aquí en Burgos, ¿cómo aquí en la provincia en La Ribera? ¿Qué podrías indicarnos sobre ello? ¿O cómo podríamos interesarnos nosotros más en ello? Estamos restaurando campanas, estamos facilitando el acceso a campanarios a través del programa Te enseño mi pueblo. Vale, vamos a ver, vosotros estáis recuperando no solamente la parte física, o sea, no que es el campanario y la campana, sino el toque manual. Porque nosotros, a ver, nosotros lo que hemos intentado desde el proyecto nosotros facilitamos el conocimiento, primero a nivel dentro y luego también dentro del pueblo y fuera para otros visitantes, ¿vale? Y facilitamos el acceso a ese lugar y la explicación. Ahora, claro que tenemos unas restricciones en el acceso a los lugares cerrados con el tema del protocolo actual. Pero, bueno, lo digo porque sé que hay pueblos aquí como Berlangas, como Villascusa de Roa que tienen interés también en el toque de campana. Entonces, ¿qué sinergias habría? Y la recuperación, o sea, tienen interés en que se preserve el toque manual de campanas. Sí. El toque, lo que es el toque manual. Bueno, pues mira, en este punto yo os puedo decir que aquí os podría poner en contacto con una persona que está coordinando el proyecto, que también es otra voluntaria, porque lo que nosotros hemos hecho es que hemos trabajado junto con la asociación de los campaneros de Albaida que están en la comunidad valenciana y juntos hemos presentado un expediente para que el toque manual de campana sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, lo que yo sí que creo que también esto es muy bonito es que podamos contarlo porque yo no, porque es una cosa interesante que vosotros estéis dentro de ese programa que no deja de ser un programa de educación patrimonial el que enseñéis a esas personas les enseñéis estos lugares y se recupere un poco parte de ese toque manual. Adelante, Pablo. Pablo, ¿pidiste la palabra? Hola, Bárbara. Bueno, hola a todos. Hola, Pablo. De nuevo, es que referente a este tema de las campanas a mí, o sea, nos interesa mucho en Berlangas porque, bueno, hemos recuperado varios toques y de hecho hemos, bueno, yo soy, bueno, no soy el único pero soy de los campaneros del pueblo que los sigue tocando de forma manual y por de pronto hemos mantenido gracias al ayuntamiento y a la asociación la restauración de las campanas de forma manual, es decir, que no se electrifiquen ni se pongan automáticas. Entonces, pues, yo sí que estaría muy interesado en eso que comentas del toque de manual de campanas porque hemos logrado por lo menos concienciar al pueblo de mantenerlo el toque manual y no convertirlas en automáticas. Pues, me parece muy interesante. Pues, mira, yo lo que puedo hacer es que también me quedo con tu correo y te mandaré porque nosotros tenemos una página en la que hemos estado trabajando precisamente para intentar localizar a todas las asociaciones de campaneros que hay en España y que están luchando por este patrimonio porque, claro, también nos hemos encontrado con que además hay mucho toque manual de campanas que se encuentra dentro de esa España despoblada. Cuando estuvimos en el Geoparque de las Loras fuimos a tocar allí a Sedano, en el pueblo de Sedano, hicimos un toque y entonces, bueno, está bien que os tengamos a todos localizados porque además ya te digo que, bueno, que podéis enviarnos la información para que os localicemos en el mapa y para, bueno, pues para que contéis lo que estáis haciendo, o sea, porque también os puede servir como escaparate. Si es que al final el problema está en que hay muchísimas actividades y muchísimas iniciativas que hacemos cada uno de nosotros, pero si al final no lo contamos, pues se pierde y no lo sabemos. Entonces, bueno, yo me quedo con tus datos, Pablo, luego, si quieres, Isidro, me mandas un mail con los datos de todos vosotros y ya, bueno, pues a Mariví le mandamos la ficha de la, o sea, bueno, pues ya terminamos de trabajar esto para que sigamos con ese contacto. Claro que sí. Yo creo que hay muchas cosas que luego a partir de esta conversación pueden surgir y podemos establecer. Bárbara, una pregunta, ¿qué relación o qué importancia le dais desde Hispania Nostra al medio natural cuando hablamos de patrimonio cultural? Estoy pensando en los restos del Puente del Roque, en Castrillo de la Vega, en el que los restos de un puente probablemente del siglo XV están asegurados, no van a caerse de aquí en los próximos cien años, pero el entorno igual sí que se podría a lo mejor pues recuperar un poco mejor para la visita y la puesta en valor de los restos del puente. Entonces, pensando en este lugar concreto que todos conocemos aquí, ¿cómo veis vosotros al medio natural en cuanto al patrimonio? nosotros creemos, a ver, tenéis que pensar también una cosa, cuando uno piensa e imagina Hispania Nostra, piensa que hay un gran equipo detrás de Hispania Nostra y en Hispania Nostra somos cuatro personas, o sea, trabajamos cuatro personas y luego el resto son todos voluntarios, entonces, hay sitios donde no llegamos, quiero deciros con esto que para nosotros aún así sigue siendo un poco una asignatura pendiente todo lo relacionado con el patrimonio natural, porque cuando se crea Hispania Nostra se defiende el patrimonio histórico artístico, o sea, lo que se entiende como lo que es el monumento, el elemento físico, pero es cierto que parte de esa evolución al final, bueno, pues deriva en que el paisaje también es patrimonio, entonces, bueno, ahora trabajamos más y somos más conscientes de que no se entiende el patrimonio sin ese paisaje, hay muchos lugares que aunque, o sea, que si desaparece el paisaje da igual que no desaparezca lo físico, porque también hay veces que pues hay muchos riesgos y esos son unos de los riesgos de desaparición, tú puedes tener un pueblo fantástico pero si dentro del pueblo fantástico se cargan el paisaje y ponen un parque eólico, bueno, pues entonces te has cargado todo el perfil y no tiene nada, ya te has cargado todo el conjunto y toda esa visión de conjunto y de paisaje, entonces, bueno, lo tenemos en cuenta, cada vez lo tenemos más en cuenta pero seguimos trabajando y bueno, y seguimos pensando cómo podemos llegar más porque no llegamos lo suficiente a ese patrimonio natural que necesita también y que adolece también pues muchas veces de una conservación y de un mantenimiento. Claro, y otra pregunta diferente, visto que no hay otras preguntas aprovecho a continuar este diálogo contigo, ¿cómo ves la convivencia o el futuro en el próximo futuro entre el voluntariado cultural y los profesionales del turismo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo con respecto a qué? ¿A esa relación? Por ejemplo, en Castilla y León se va, sí, la relación entre el voluntariado cultural y los profesionales del turismo, me refiero que, ¿crees que en cuanto a la diversificación del producto cultural el voluntariado tiene una labor de complementariedad con el sector profesional del turismo, con los guías turísticos concretamente? Por supuesto, sí, sí que lo creo, yo lo creo firmemente, lo que pasa que sí que es verdad que tiene que haber un entendimiento y tienen que estar definidas, desde mi punto de vista, esta es una opinión muy personal, pero yo creo que tiene que estar muy definida la labor del profesional, yo no digo que el voluntario no sea un profesional, pero el voluntario en principio regala su tiempo y el profesional vive de esto, entonces yo creo que esa relación tiene que estar bien ordenada, a otros, experiencia personal, yo como directora de Hispania Nostra a nosotros nos pasa, vienen muchos voluntarios, yo soy la primera que les agradezco muchísimo su tiempo, pero es verdad que yo a un voluntario no le puedo exigir lo mismo que le puedo exigir a una persona que tengo nómina, no por nada, sino porque él me está regalando su tiempo y porque creo que esa es una relación que como digo tiene que estar bien ordenada, aunque por supuesto es muy complementaria, o sea nosotros sin el trabajo de voluntariado que se hace desde Hispania Nostra llegaríamos mucho menos, pero también es verdad que sin los profesionales que viven gracias al trabajo que hacen en Hispania Nostra tampoco podríamos subsistir, porque tiene que haber una parte profesional, no digo, no me gusta decir una parte profesional, porque los voluntarios también son profesionales, sino una parte que recibe una dotación, una prestación económica y una parte que no la tiene, entonces no es lo mismo, pero mientras que eso esté ordenado, yo creo que como te he dicho al principio, es que yo creo que al final hay que trabajar en equipo y que es un poco la suma de todos. Aquí el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León que espera su aprobación y publicación, tiene dos artículos en los que se refiere al voluntariado cultural y concretamente a esa participación de la ciudadanía asociada y por los, por ejemplo, en educación patrimonial. Bueno, si es verdad que la ley o el anteproyecto de ley lo deja un poco así abierto, pero sí que se refiere al voluntariado cultural, la ley de patrimonio cultural de Castilla y León. Así que, bueno, venga, alguna reflexión, amigos, desde los diferentes pueblos donde estáis, a ver. Isidro, me quedan tres minutos. Yo, una rápida, una rápida yo. Perdón, sí. No, solo una idea. Enlazando todo lo que ha contado Concha con lo tuyo, Bárbara, con nosotros, yo creo que como que el voluntariado también es una manera de patrimonio. Has dicho que en España como que nos cuesta el asociacionismo y yo creo que está, que el asociacionismo en la zona, en la zona de la ribera es un patrimonio que tenemos desde siempre. Desde siempre. Tanto por, por las, bueno, por todas las asociaciones que tenemos registradas desde el siglo XVI, por los lagares, por las asociaciones desde el principio. Pongo las comunidades de vía y tierra, todo. Entonces yo creo que aquí puedes tener un filón porque no, no de que tengamos, no haya, sí que hay asociacionismo, o sea, Hispania Nostra puede tener aquí un filón grandísimo porque lo que faltaba era conocimiento, tanto de nosotros que ya estamos aquí como de todos y podemos hacer muchas cosas juntas, solo eso. Bueno, pues nada, fenomenal. Pues es un placer, de verdad, porque es que es verdad y además es que yo creo que yo es que, no es porque seáis castellanos, pero es que yo creo que en Castilla y León se trabaja muy bien y hay una sensibilidad muy grande hacia el patrimonio, pero de voluntariado, de educación, de verdad, de, bueno, no sé, que yo creo que en otras provincias, en otras comunidades yo no me lo he encontrado, o sea, que bueno, y de verdad que también os invito a que participéis con nosotros en ese blog, en esa Hispania Nostra de autor, que todas las ideas que tengáis, bueno, no sé, que las podamos reposar y que bueno, que podamos ir haciendo cosas, ¿no? O sea, que bueno, que a lo mejor hay que acotar porque podemos hacer muchas cosas y al final hay que centrarse en una o dos, pero que de verdad que vamos a poder trabajar de manera estrecha, o sea, que nosotros estamos abiertos, yo os dejo mi correo que es barbara.org y yo de verdad que os contesto, no digo rapidísimo, pero siempre contesto y bueno, y que es que de verdad que podemos estar en contacto y que os voy a tener en cuenta como un ejemplo de buena práctica y que os invitaremos probablemente a de verdad a jornadas de buenas prácticas o incluso al foro de asociaciones que a lo mejor hacemos en Madrid, os me gustaría poneros como un ejemplo y además hablamos del mundo del vino del que tampoco hemos hablado, a lo mejor podríamos, no sé, se me ocurre hacer algún número de la revista Hispania Nostra monográfica dedicada al patrimonio del vino, porque no, porque también es patrimonio, en fin, no sé, podemos seguir hablando. Tendemos la mano como está diciendo Leo y tendemos la mano para la colaboración en organización de cualquier tipo de actividad conjunta, publicación y a nivel organización de eventos tenemos unos espacios tanto naturales como físicos maravillosos para poder realizar en el medio rural realizar lo que es materialmente eventos como va a ser la próxima feria de literatura a file que se realizará en diferentes espacios en Castilla y León y en La Ribera también. O sea que vamos a... Lo que podemos hacer también es que estamos en contacto y cuando se abra un poco todo esto más podríamos organizar una visita de nuestros socios a socios y no socios organizarles una visita allí en fin nos encanta todo lo podemos pensar pero que no sea porque no demos a conocer esta iniciativa ¿vale? Gracias Bárbara Bueno pues Isidro os tengo que dejarme perdonáis claro que sí no quiero pareceros una impertinente pero es que le verdad nos quedamos por aquí un poco más y tengo un sábado un poco complicado Oye muchísimas gracias espero que os haya sido bueno os haya sido la exposición os haya sido práctica y sobre todo el contacto que yo creo que al final es lo más importante las personas Muchas gracias Bárbara Muchísimas gracias a todos vosotros Adiós 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 Gracias Muy bien chicos pues nada y gracias amigas y amigos bueno pues ha sido muy interesante ¿no? Que alguna reflexión venga oye son las 12 y 32 somos nos hemos quedado unas cuantas personas teníamos hasta teníamos hasta la una de tiempo y bueno ¿por qué no lanzamos por lo menos los por lo menos venga una idea a ver ¿cuántos somos? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 bueno es que somos un montón entonces no no vamos a tomar la palabra todos por orden y no os sentáis obligados pero vale y que presentamos la presentamos entonces cuando nos aclaremos un poco la arquitectura tradicional del vino a la lista de la roja de hispania nuestra Pablo espera que Paco Paco de Castrillo quiere decir algo y luego Pablo que te pregunto eso quiero decir sobre las bodegas hay algunas recuperadas y una en concreto la concha Balcabado tiene un cuadro de ella que está en la calle de Calvario y también que existen estatutos aquí el ayuntamiento los tiene pero el problema volvemos a lo mismo es ponerse de acuerdo los titulares para seguir y el voluntariado en ese sentido yo creo que pasa simplemente gracias la titularidad conjunta Moradillo son un socio muy abierto a la cooperación como hemos comprobado si estuvimos mira estuvimos en aquella charla que nos dieron allí estuvo el que fue alcalde Juanjo y también tomó nota pero volvemos a lo mismo perdona vamos a los lazos de cooperación fáciles eso es sigue Sagrario no en serio te iba a hacer una anotación que Castrillo ahora mismo está poniendo muchísimo interés de hecho ha redactado unos estatutos para el mantenimiento y conservación de las bodegas entre otras cosas digamos delimitar la zona ya que la zona de bodegas es un terreno municipal y entonces va a poner obligatoriedad de reparación de las muchas que se están hundiendo y que están tapadas pues con palés que corren un peligro tremendo y entonces pues están pues eso obligando a repararlas e incluso van a delimitar el tráfico que existe sobre esas bodegas porque claro hay caminos por lo que claro tú ves que es un camino que es una calle que es tal cualquier tipo de vehículo pasa por ahí y el terreno no está como para soportar esos pesos tan desorbitantes entonces eso está a punto de entrar en eso en lo diré en rigor y respetar esas normas de conservación eso es muy bien vale venga bueno pues entonces Pablo te estaba preguntando yo pero bueno si alguien tiene algo más que añadir venga que como lo como lo ves Pablo presentamos entonces cuando nos vamos pensando vamos reflexionando sobre si es de manera conjunta o de manera individual cada uno yo creo que yo creo que sí que lo podemos ir estudiando de manera conjunta yo comparto lo que ha dicho Bárbara que yo creo que de manera conjunta a lo mejor a lo mejor podría más hacer más fuerza porque como dice la unión hace la fuerza pero yo creo que también es muy importante lo que ha dicho de incluso a lo mejor pues en la revista o en el blog o intentar porque ya nos lo dijeron muy agradable que lo primero de todo lo principal es la concienciación y si la gente ya no son la ribera sino sobre todo la ribera para impulsarlos conciencia de la importancia que tienen y aparte la gente de afuera de la importancia que tiene culturalmente pues también puede ser un puntal muy fuerte claro al final la lista roja es una herramienta que ofrece Hispania Nostra que realmente lo que hace es poner el foco eso en el riesgo de desaparición de bienes patrimoniales entonces bueno yo creo que es una asociación la asociación de referencia a nivel estatal y es bueno que tengamos estos lazos de cooperación y muy bien bueno Concha que te ha parecido la ponencia de Bárbara y nuestra participación como grupo de voluntariado que tal que te ha parecido te ha gustado la ponencia Concha va conmigo si ah que no tenía yo aquí el recuadro pues me parece que tenemos que tomar en serio esto porque me vais a perdonar pero no tenemos un montón de piedras es que significamos muchísimas más cosas hay que contar lo que supone la ribera en ese símbolo pero hay que contar lo que es la ribera la evolución de leyes y todo lo que tenemos que los demás no lo tienen para darle el valor al edificio porque si no no parece que tenga tanto edificios de trabajo hay por todos los lugares pero esta es otra cosa entonces tenemos que hacer lo que han apuntado desde Castillo apuntar cuantos como símbolo como símbolo estético real que se vive que también cuenta que artistas lo han pintado quien lo ha escrito quien lo que sea que cuenta mucho a la hora de poner en valor un asunto y segundo contar lo que es esta simbología del trabajo que es un asunto muy serio a través de las leyes de trabajo que tenemos en la Ribera que son desconocidas y que son las mejores de Europa y añadiendo este valor pues es cuando se le hace ese elemento definitorio esa exclusividad digamos que los demás no tienen y nosotros sí sin despreciar a nadie claro así que habrá que tomárselo en serio como dice Pablo habrá que habrá que juntar una serie de elementos para y como dice Leonor muy bien que tiene esa no digo obsesión pero esa preocupación por el sentido de la Ribera que supone el asociarse eso viene de siglos de las normas de los consejos y que no quedaba más remedio que hacerlo todo a la vez y eso está en la vida de ahora y eso se puede reflejar en el agar pero sobre todo la manera que tenemos de ser el por qué hemos llegado a ser una denominación de origen pintiparada es por nuestro carácter por nuestro trabajo anterior y eso hay que hacerlo valer hay que contarlo a través de lo que sea a través del del agar pues muchísimo mejor eso le dará la entidad que tiene insisto no solamente que son unas piedras muy guapas sino lo que significa y para eso hay que contarlo bien claro claro eso lo podemos ver también en las fotografías que yo estaba ojeando por indicación de Marta Marta nuestra amiga de Zazuar que decía en el chat si lo habéis visto que el facebook de la Farnosa tiene las fotografías del antes y el después en los lagares ¿qué uso le vais a dar a ese lagar que estáis restaurando Jorge en Zuzones? ay perdona que no te oímos disculpa espera un segundito solo ahora ya gracias nada que en principio nuestro objetivo era sobre todo que no vamos a recuperar el edificio tal cual y luego pues estamos pensando en hacer un museo etnográfico o un un centro de interpretación una cosa así cuando vayamos viendo lo que lo que como lo reacciona la gente también los socios y los vecinos del pueblo a ver también nos están dando ideas de que podemos hacer de que lo podemos utilizar también como un centro de reunión o algo porque tampoco tenemos nosotros sede como asociación pero bueno la idea principal era utilizarlo como un museo o centro de interpretación del vino yo te decía de broma ayer en conversación telefónica que es tan grande que ahí caben dos piscinas realmente ahí puedes meter un spa un spa te decía yo de broma no es las bañeras en este caso es que se use verdad que se use bueno tenemos el museo lagar de Valdeande museos vivos que os animamos a ir a verlo está en Valdeande se puede acceder a través de la reserva página museosvivos.com es una obra artística de del ayuntamiento pero de la parte artística es de de Narrabal está de Tubilla del Lago y en cómo se ve cómo se ve la conservación de los lagares de la arquitectura del vino desde Villanueva de Gumiel cómo se ve cuando el único lagar que tienes aún en pie pinzas disponibilizas para la para la visita cómo se ve el mundo desde Villanueva de Gumiel Javi pinzas desde aquí se ve de colores que bien hay que joderse pero cómo cómo se ve a ver el lagar no es nuestro como lo sabéis el lagar es prestado y le enseñamos y se podrían hacer muchas cosas en él pero no tenemos permiso para nada o sea que nada más lo enseñamos no podemos hacer nada un lagar que está en buenas condiciones y es corrígeme si me equivoco el último lagar que queda en Villanueva de Gumiel es el último el último que queda completo hay otro que le tienen como cochera todo vacío no tiene pilas no tiene vigas no tiene husillo no tiene nada pero este es el único que queda completo además tú te has encargado de la señalización le has puesto carteles en el pueblo en colaboración con el ayuntamiento para poder acceder a él y algo más habéis hecho por ahí recientemente bueno lo de algo más ya saldrá pero ahora sí el camino hemos hecho la senda subida hasta arriba y sí algún cartel voy haciendo y los voy poniendo indicaciones para que la gente pueda llegar y que bueno como no tienen acceso que nos llamen a nosotros muy bien señalización acceso al patrimonio claro que sí Carmen Ugarte y como que no sé si quieres hacer alguna compartir alguna reflexión en algún momento bueno como tú veas ahí me metes en compromisos como como el compañero de de castrillo bueno no a mí me ha parecido pues siempre se aprende y la verdad es que no tenía ni idea de que existía esta asociación y bien la verdad es que tenemos tanto que recuperar que no sabemos por dónde empezar a ti igual el toque de campana te toca un poco más por la parte inmaterial o no el toque de campana es bueno pues sí yo aquí me lo he apuntado me lo he apuntado precisamente porque aquí en Gummi el Dizán yo soy de Gummi el Dizán para los que todavía no me habéis localizado el año pasado sí que un chico pues creo que las fiestas y tal tocó subió al campanario y tocó las campanas y tal me iba a decir oye Jesús que por el buen camino sí son cosas que realmente pues pues terminamos perdiendo entre un poco interés y todo eso pero a mí me interesa lo inmaterial porque es de lo que más de la cultura popular que es de lo que más entiendo pero la verdad es que yo cuando voy por ahí soy una devoradora de todo lo de todo lo artístico y de todo lo etnográfico o sea los lagares pues evidentemente las bodegas las cabañas casetas etcétera como las en cada pueblo las llamamos de una forma pues es que tenemos muchísimo que recuperar y dentro de los elementos artísticos pues también o sea nos encontramos que cuando rascamos por ahí en las en las trastiendas de nuestras iglesias pues encontramos cuadros o imágenes que están ahí arrumpadas y que y que también merecerían una limpieza cuanto menos pero bueno poco a poco pues sí es lo que dice también Agustín desde Zazuar muy interesante dice todo lo que hemos estado hablando hemos incidido en la arquitectura del vino pero queda tanto como hacer arquitectura arquitectura urbana rural palomares chozas bueno creo que sigue escribiendo bueno pues amigos tampoco tenemos que agotar el tiempo hasta la una porque sí si no hay ninguna otra intervención nos emplazamos a la siguiente jornada de formación dentro del programa de voluntariado Rivera Voluntaris 2021 que si no me equivoco es el dentro de poco además en en junio no sé si si no me equivoco es la segunda semana pero os lo vamos a informar que no lo tengo ahora mismo aquí delante pero bueno es la la jornada de formación tendrá que ver con entorno natural fauna y flora de la ribera del duro para poder conocerla y aplicarla a nuestras rutas cuando vamos caminando por los pueblos con alguien y podemos distinguir lo que es un alimoche de un de otro animal como me sucedió la última vez que visité San Martín de Rubiales o cuando podemos identificar una planta y sus usos tradicionales pues aprenderemos algunas cosillas con la casa del parque con David de la casa del parque de Montejo vale pues nos despedimos entonces gracias que paséis un buen fin de semana gracias a todos y a todas por vuestra participación adiós gracias a todos Gracias.